Solo os pido que escuchéis esto en un... Atentos. ¿Qué han parecido con Goku? Supongo que debe ser su hijo. Y el otro... Lo he visto en alguna parte. ¿Se parece a él? ¡Tiene que ser él! Es muy parecido al Saiyajin que me partió en dos. ¡Puff! ¡Dios! Es que, es que, es que es mi personaje favorito. Es que yo... ¡Dios! Guapo, tú... No es el más poderoso, pero es mi favorito. ¡Rapetadme, me c...